La iglesia de Santo Domingo se convertía este fin de semana en el escaparate para los vecinos de Sanlúcar de Barrameda, que se agolpaban para ver en primera fila el gran acontecimiento. Alberto Isla y Tecilla son marido y mujer solo tres meses después de que se conociesen, iniciando un romance que ha sorprendido a todos, y al parecer con un final feliz. Una relación muy criticada por muchos que piensan que la ex de Kiko Rivera y el ex de Chabelita se han unido simplemente por conveniencia para hacerle frente a los Pantoja. Sin embargo, ambos han sido fieles a su idea de pasar por el altar, poniendo el broche final a su compromiso. Ante un gran revuelo de vecinos agolpados a las puertas de la iglesia, llegaba primero Alberto Isla, nervioso pero sonriente. Poco después llegaba la novia, con un vestido de encaje blanco y escote en pico que marcaba la figura de la expareja de Kiko Rivera. Tecilla, nerviosa y muy sonriente, se mostraba feliz de darle el si quiero a Alberto Isla. Aunque no asistieron famosos entre sus invitados, la gran ausencia del día de Alberto Isla fue su hijo Albertito, quien no asistió al enlace, ya que estaba al cuidado de su madre.